Cuando intentas trabajar en este tipo de campos, yo creo que te tiene que mover la curiosidad. Al menos desde el punto de vista de la ciencia. Intentar escaparte de tu pequeña cápsula, de tu espacio de protección que te genera la disciplina propiamente, sea la física cuántica, sea la electrónica, sea lo que sea. Porque en cualquier caso te genera un espacio de protección que hasta cierto punto también te inhabilita para la sorpresa, para realmente el descubrimiento en el sentido más puro de la palabra. Yo creo que sobre todo para la ciencia lo que genera el arte es sentido crítico, espíritu crítico y realmente preguntarte cosas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Buscas lo que buscas y cómo lo haces y si realmente así tiene sentido o no tiene sentido. Realmente dentro de un campo especializado en la ciencia estos caminos ya están abiertos. Y tú te adoctrinas a cierto punto para andar de esta manera. Y el artista es especialista para romper estos caminos. Pues yo voy por ahí y el camino me manda para allá pero yo prefiero hacer un rodeo y llegar por detrás. Este es en este sentido yo creo que lo que es muy interesante. ¿Qué es lo que puede aportar a las prácticas artísticas cuando las metes cerca de un científico? ¿No? Le obligan a replantearse todo, 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 ¿no? Y como la ciencia es más bien constructiva pues esto ayuda mucho para realmente generar un conocimiento altamente innovador, ¿no? Rompedor. Si miramos al revés pues no sé, no sé, esto quizá lo tendría que decir la gente del mundo del arte, ¿no? Pero al menos a mí me gustaría pensar que cuando estoy o he trabajado con artistas o con gente que está pensando en proyectos artísticos ya no me atrevería tanto a comentar el trabajo del comisariado porque ya es otro lío, ¿no? Pero en el caso de los artistas yo creo que les genera un espacio, un universo que se les abre de repente. O sea, hasta cierto punto acompañarse a un científico cuando te pregunta sobre preguntas tan fundamentales como ¿qué es la materia? ¿qué es la luz? ¿no? ¿qué es el universo? ¿no? ¿qué es el cosmos? ¿no? O sea, los científicos nos damos contra la pared continuamente para dar con una respuesta con esto, ¿no? Y entonces cuando colaboran con algún científico o cuando se meten en el mundo de la ciencia yo creo que el artista o el que practica, ¿no? dentro del mundo del arte se le puede abrir un mundo que no conoce. Yo plantearía esta dicotomía, ¿no? O sea, a algunos quizá les puede generar o les puede aportar conocimiento, o sea, el científico al artista y lo que me gusta sobre todo y a mí es lo que me interesa más es que el artista, digamos, puede generar la duda, ¿no? Puede sembrar la duda, puede sembrar la crítica, puede sembrar el desconcierto dentro de una práctica de conocimiento muy sólida. Y entonces trabajar con artistas, esto es un placer en este sentido porque te genera esta apertura total y este derrumbamiento de estructuras constante, ¿no? Y gracias a esto, ¿no? Como diría Poincaré, por ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes que destruir para poder construir, ¿no? Y el oficio científico, el científico más, más, más rompedor lo que hace es desestructurar el conocimiento, bombardearlo para intentar buscar como puzle se puede estructurar de otro modo. Y ahí sale la eureka, ¿no? Y con el artista es posible la eureka cada día. Ahora mismo yo creo que la ciencia no está en este sentido de la apertura, ¿no? De la colaboración, de la cooperación en un sentido muy abierto y muy salvaje como ya tiene la tecnología o como ya tienen incluso los propios artistas. Y creo que la ciencia en este sentido está llegando a esto. Ahora está llegando. Es una pena que llegue tan tarde, pero vamos detrás. O sea, el crowdsourcing, ¿no? La inteligencia colectiva que en el fondo, en el fondo la ciencia ya existe porque en el fondo el conocimiento no es de una sola persona sino que contribuye a mucha gente, ¿no? Alguien hace un pasito y después hace otro pasito a otra persona y es como una gran cadena. Pero justamente cuando hablamos de ciencia abierta yo lo veo aún más radical, ¿no? Es simplemente de que la ciencia la hacen un montón de científicos sino que más bien es una ciencia que la pones a disposición de la sociedad en todo momento, ¿no? No solamente cuando publicas en Nature y sales en los medios informativos y cuentas que el cáncer se puede curar con este tratamiento, ¿no? O que de repente has descubierto no sé qué manera de poder registrar las neuronas, ¿no? Y poder ver su activación. No. Simplemente que es desde el momento en que estás pensando, dejarlo abierto. Y esto realmente los científicos aún son muy humanos en este sentido y yo creo que seguiremos siendo muy humanos, ¿no? Porque nos gusta ir muy lento, sin matizar y pensar y replantear, ¿no? Entonces, la ciencia abierta lo está rompiendo en este sentido y cogiendo una inspiración muy fuerte desde el campo, sobre todo, de la tecnología, ¿no? Y plataformas como GitHub o Dryad están empezando a plantearse cómo hacer esto de manera más colaborativa. Y herramientas todas de código abierto, que esto sí que en ciencias lo tenemos muy claro, pero realmente nos las hacemos para nosotros y no nos pensamos que alguien los pueda utilizar porque tampoco no creemos lo suficientemente en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo sí que ha llegado un momento en que la ciencia quiere ser abierta de una manera muy declarada. En hecho, lo están haciendo jornalos abiertos, están apareciendo jornalos solamente con los datos, ¿eh? O sea, que ya directamente los datos ya es un conocimiento que pones a disposición de la comunidad, ¿no? Y incluso, finalmente, pues la ciencia más participativa y más salvaje que es lo que ahora se llama ciencia ciudadana. Entonces, la ciencia ciudadana lo que hace es pedir la colaboración y, sobre todo, abrir al menos alguna etapa del proyecto de investigación a la ciudadanía para que pueda contribuir, sea diseñando un conjunto de los experimentos o simplemente aportando unos pequeños datos, ¿no? ¿Por qué esto? Pues yo creo que, básicamente, es una manera más inteligente, digamos, de validar nuestro trabajo. Nos quejamos constantemente del valor de la ciencia, ¿no? Como otras disciplinas, como otros ámbitos de conocimiento que no se nos reconoce, pues ¿por qué no abrirlo? Y que si no hay participación, pues claramente puede ser que nuestro proyecto no tenga interés. Y si realmente hay participación, pues como científicos tenemos la obligación delante de la sociedad de tirar y tirar y tirar en esa dirección. Las prácticas artísticas, sobre todo en el mundo comunitario, yo creo que pueden ser muy interesantes. Muy interesantes porque realmente son una herramienta muy potente para llegar de una manera muy vivida a la gente, ¿no? O sea, transformar el experimento, el experimento científico, en una experiencia completa. Y aquí es donde yo creo que el trinomio, participación, arte y ciencia, creo que pueden tener un valor muy interesante. Esto a mí me interesó desde el momento en que estábamos en Art Santa Mónica y estamos haciendo exposiciones y veía realmente la reacción del público, ¿no? Que incluso yo pensaba que era lo más interesante de la exposición, ¿no? Ver qué pasaba, cómo transformabas, cómo se le giraba la cabeza a la gente después de haber visitado no sé qué exposición sobre arte y ciencia. Entonces veías como una herramienta, como un arma, incluso, ¿no? Pensando ya más en una cosa casi más de confrontación, de guerra, ¿no? Que realmente, pues, aliarse con el arte, pues, puede tener mucho más impacto. El conocimiento y la curiosidad y generar una experiencia que tenga muchas caras. Para explorar toda esta parte más de ciencia abierta, hombre, hemos mirado varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, lo que hemos hecho es realmente pensar de que la administración pública, o sea, el ayuntamiento, que es realmente nuestra administración pública más cercana, ¿no? Pues, realmente, si la ponemos muy cerca a la ciencia abierta, pues, puede tener un interés la ciencia abierta y se puede multiplicar su impacto, ¿no? Ya no es simplemente dejar abiertos los datos, ya no es simplemente montar una web chulísima con la clasificación de galaxias o de mapas de cerebro a 3D, que también se hace, sino también incluso intentar montar como una oficina de ciencia ciudadana donde los proyectos de ciencia participativa, de ciencia súper abierta en este sentido, ¿no? Pues, pueden tener el respaldo y la conexión más directa con la ciudadanía e incluso para poner en práctica, a través de datos, políticas concretas, ¿vale? Esta es un poco la visión de que nos pensó de que podría ser interesante inventar una cosa que llamamos la oficina de ciencia ciudadana y la hemos hecho a través del Ayuntamiento de Barcelona dentro de una plataforma que se llama Barcelona Lab. O sea, plantear la ciudad como un laboratorio en sí y realmente, pues, unirnos los grupos de ciencia ciudadana que podemos aprender unos de otros, o sea, crear una comunidad de práctica, pero al mismo tiempo hacerlo muy cerca de una administración que puede dar como un paraguas para que los proyectos tengan el impacto adecuado a nivel social, pero incluso para dar plataformas, espacios, no sé, exposiciones que sucedan en la ciudad, barrios, festivales, ¿no? De todo tipo, como el Festival de Juegos de Mesa o el Festival de Ciencia propiamente o directamente poder ocupar un espacio del Centro de Cultura Contemporánea, etcétera, etcétera como espacios que se podrían plantear como un sitio para hacer lo que llamamos experimentos colectivos. En el sentido de que son experimentos abiertos que compartemos el riesgo con todo el participante que hay y que también entendemos que son experimentos más naturales no son los experimentos que hacemos encerraditos en un laboratorio sino más bien lo que planteamos es realmente abrir la infraestructura típica experimental y ponerla en un sitio donde típicamente no tendría que tener cabida, ¿no? Pero esto también obliga, obviamente, a intentar pensar o plantear cada uno de los experimentos, quizás, si lo hacemos de manera más completa con la práctica artística incluida, ¿no? En el caso del Centro de Cultura Contemporánea estudiábamos la movilidad de la gente en una sala de exposiciones del Big Bang Data pero finalmente había una instalación de Domestic Data Streamers que no son artistas pero son diseñadores e instalaron una instalación contando el tiempo que destinabas a los distintos proyectos que había en una sala de exposiciones mediante unos granos de arena, ¿no? Y cuanto más alto el nivel de arena, pues más tiempo habías destinado o más importante era el valor de esa pieza o proyecto artístico, ¿no? O sea, entonces aquí ya estás pensando que tienes que tener un retorno a la ciudadanía de una manera muy inmediata, ¿vale? y que el artista puede jugar contigo a pensar esta situación como lo piensa típicamente en una exposición artística. Open Systems nació precisamente de... cuando me fui de Art Santa Mónica, pues me quedé pues sobre todo con esta sensación de que podría ser un espacio, un espacio de exposición, un espacio de colaboración con el público, o sea, con la participación ciudadana y con artistas como un espacio muy interesante para realmente intentar desarrollar investigaciones científicas incluso, ¿vale? Entonces la principal obsesión que hemos tenido desde 2012, que es cuando lo creamos, es realmente producir científicamente, y cuando me refiero a producir científicamente, realmente es publicar artículos científicos en las mejores revistas que se te pueden ocurrir, o sea, pensando en Nature, Science, lo que sea, pero hacerlo de otro modo. O sea, no hacerlo en laboratorios o a través de resultados de laboratorios restringidos, no a través de unas teorías que puedan surgir de un trabajo infinito dentro de tu despacho, sino más bien hacerlo en una situación abierta. Y por eso hablamos de Open Systems, ¿vale? Entonces, como te he dicho, o sea, nos interesan estas dos patas, la participación ciudadana como mecanismo de validación, pero también de aportación y como de guía, ¿no?, de qué queremos investigar. Y por otro lado, también tener dentro de los equipos de investigación artistas que nos ayuden a pensar, a replantear e incluso a aportar cosas importantes del proyecto, ¿vale? Entonces, las primeras experiencias que tuvimos fueron, por ejemplo, en 2012, creamos un experimento de movilidad que se llama el Bipaz, ¿vale? Y aquí ya directamente el diseño desde cero estuvo hecho con la colaboración de Marcanet, que es un artista un poco especial, pero no deja de ser un artista porque también trabaja con medios digitales y también sabe programación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, nos surgió la oportunidad dentro del Festival de Ciencia de la Ciudad, de Barcelona, pues, de intentar hacer un experimento. Y se nos ocurrió estudiar cómo se mueve la gente dentro del parque de la Ciutadella, que es un parque céntrico de la ciudad donde se celebraba el festival. Normalmente, estudios de movilidad existen, pero normalmente quedan restringidos a las empresas de telefonía móvil porque son los que tienen los datos y son quienes no los ceden. Y lo que queríamos hacer es darle la vuelta y realmente tener un espacio justo a la entrada del parque y apoyar a la gente y decirles, ¿podrías bajarte esta aplicación móvil que hemos hecho, que te monitorizará por aquí y te dará información sobre cómo te has movido dentro del parque? Obviamente, la reacción es mucho más complicada. Aquí estableces una conversación con el público. Tienes que, no convencerlo, pero sí, como mínimo, tienes que contarle qué quieres hacer. Y si no quiere, o lo compra o no lo compra, o lo acepta o no lo acepta. Entonces, primero ya entra la relación de, oh, ¿esto se puede hacer con un móvil? Una pregunta tan primaria como esta, ¿no? Pues sí, ¿no? Y estos datos los tiene la telefonía móvil y a veces los comparte con bancos, por ejemplo. Pues, y empiezas a hablar de todo esto con ellos. Como científico yo creo que es muy interesante también ver qué cara pone la gente cuando pides estos datos, cuando normalmente los científicos que estudian esto se dedican a llamar a Telefónica o ahora, yo a quien sea, y les piden estos datos. Y no se mojan, ¿no? Directamente son datos que me dan. Yo no me implico con esos datos y no soy tan responsable de cómo se han extraído, de qué modo, por qué, de qué propósito y para qué servirá el conocimiento que genere. Entonces, hacer una aplicación así lo hicimos con un mar precisamente para que montar una historia a través de esto, ¿no? Y era como, ¿cómo te mueves? Pues te diré que si te mueves con un billete de dólar o te mueves con un grano de polen, como un animal, como una abeja, ¿no? O sea, patrones muy clásicos de movilidad y que mediante datos muy básicos podíamos responder esta pregunta de manera casi automática. Y la otra línea explorativa, que es quizás la más salvaje y la más artística, es la de abejas urbanas. Desde 2012 hemos estado pensando en dispositivos de open source y open hardware para estudiar el comportamiento de una colmena. Porque era la inspiración también de un autista que está trabajando en Bruselas, en este sentido, pero entonces Marcanet, que ya está dentro del equipo, ya ves, de una manera muy directa y que hablamos constantemente, ¿no? Pues nos interesó a todos montar unos sensores de entrada y salida de las abejas, de temperatura, de humedad, de peso, ¿no? Y hacerlo como un espacio para recoger los datos, pero hacerlo de una manera colectiva. Montamos un diseño, hay un workshop para diseñar todo el dispositivo en hangar, por ejemplo. Y queríamos hacerlo en hangar precisamente para posicionar de esta manera, un espacio para los artistas visuales, ¿no? Pues meter un taller de dos días para diseñar colectivamente y montar colectivamente con una llamada, una cola abierta para quien nos quería ayudar. Y teníamos ahí 30 personas que nos conocimos todos, hablamos mucho de qué queríamos medir, qué nos interesaba, etcétera, etcétera. Nos lo llevamos por un tiempo a la universidad para calibrarlo bien y ahora está montado en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, ¿vale? Y ahora ya estamos recogiendo datos de manera permanente y queremos abrirlo otra vez, donde seguramente pediremos la ayuda de artistas para pensar, bueno, ahora con esos datos, ¿qué queremos? Porque básicamente el planteamiento inicial es que las abejas están muriendo, nadie sabe por qué, los científicos no se atreven a dar como respuesta porque quieren un marco muy claro y no lo tienen, pero pensamos que al mismo tiempo, al ser tan sensibles las abejas, pues pueden ser también un bioindicador de la ciudad, ¿no? Si, digamos, si tú, sus abejas de tu techo, ¿no? De tu terraza están bien, pues es señal de que el ambiente que está alrededor tuyo está bien. Y después hay una parte política, que desafortunadamente aún las abejas no están permitidas en la ciudad, ¿no? Y entonces hay una parte de que a todo artista le interesa, ¿no? Meterse en una situación de push, ¿no? De límite en este sentido y entonces aún estamos luchando por esto. Yo me metí en estos líos de comisaría de exposiciones básicamente porque creía que podía ser un espacio para yo aprender un montón, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, del mismo modo me gustaba pensar de que, pues como profesor en la Universidad de Barcelona, pues investigo y aprendo cada día o me gustaría pensar que lo hago, ¿no? Y que pensaba que este reto pues me planteaba otra situación donde aún podría aprender cosas hasta una velocidad más trepidante en este sentido, ¿no? Entonces, después entras en el mundo del arte, que hasta cierto punto ya lo conocía también, ¿no? Pero también creo que, ¿qué puede o qué es de interesante este mundo? Pues obviamente entras en otras tensiones, ¿no? En otras tensiones que no son las propias del mundo del científico y que hasta cierto punto te sorprende, ¿no? Cuando entras como nuevo, ¿no? Y porque también como científicos a veces entramos de una manera muy esquemática, muy organizada, ahora toca esto, después toca esto, ¿no? Y después entras en colisión con la propia administración, entras en colisión con los propios artistas, en este sentido, ¿no? Y ves que también al fin y al cabo tienes que inaugurar, ¿no? Y hay como un frenesí muy especial y muy distinto al que típicamente te planteas, porque el científico avanza, avanza, avanza y persiste, 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 pero hay un momento en que el artista tiene que inaugurar y el show más goón, ¿no? O sea, tiene que funcionar y ya está, ¿no? Y esto planteaba otros retos, ¿no? O sea, y después la otra obviamente es entrar más en conexión con el visitante, ¿no? Entonces las tareas del comisariado a mí me gustaba plantearlas de un modo muy distinto a los que estaban planteadas generalmente en Art Santa Mónica. O sea, en Art Santa Mónica, y me atrevo a pensar que en cualquier otro centro, el ejercicio del comisariado artístico no pide de tanta implicación como la que yo pedía. O sea, pedía al artista, pedía al comisario, si no era yo el que comisariaba, sino más bien era el director del proyecto, pues pedía que hubiese una implicación muy intensa. Y no solo para dejar bonito el proyecto cuando se inaugura, sino que cuidar la exposición desde la inauguración hasta que se cierre, ¿no? Y obviamente aquí hay unas tareas añadidas y hay unos problemas añadidos, obviamente, ¿no? O unos conflictos que pueden salir, ya no solo el riesgo de que inaugures y salga bien, sino que es el riesgo de mantener viva la exposición, ¿no? Porque esto también nos interesa o no, era simplemente ahora las piezas, los cuadros están colgados y ya está. No, los tenemos que cuidar, los tenemos que alimentar, ¿no? Entonces aquí te añado unas herramientas o unas tareas que son actividades, que son visitas, ¿no? Montar cosas en este sentido y plantear actividades, montar, digamos, exposiciones dentro de exposiciones, ¿no? Cosas de este estilo que poder, para enriquecer el proyecto propiamente, ¿no? Otra parte también muy importante es la mediación. En el sentido de que, por ejemplo, nos cuidamos especialmente de que las personas que estén dentro de la exposición supiesen del proyecto, pero al mismo tiempo no les dábamos la información del proyecto como tal y como el artista, tal y como el comisario quería darla, sino más bien queríamos que la asumiesen y se la hiciesen suya, o sea, que la pudiesen vivir en su piel, ¿no? Generalmente eran científicos porque nos interesaba generar también esta cohesión natural entre arte y ciencia. Normalmente había la pieza artística y entonces el científico o el estudiante de facultades varias, pues contaban su historia en relación a la pieza, ¿no? Entonces podían salir anécdotas muy divertidas porque lo que queríamos es más bien que fuese, y ahora seré muy exagerado, que fuese como cuando entras en una tienda, que el dependiente simplemente te mira, tú vas mirando por ahí, tú en algún momento le preguntas si necesita algo, ¿no? Y si necesita algo, pues lo ayudas, ¿no? Y entonces establecer incluso una conversación con el visitante. Y este visitante, pues acaba hablando, no sé, de otras cosas que quizás no tengan nada que ver con la exposición, pero que la exposición ha catalizado. Yo veo los proyectos de arte y ciencia y quizás cuando estaba en Santa Mónica aún no los veía así, pero es que yo creo que también el mundo del arte o incluso el mundo cultural, en los últimos tres años ha cambiado muchísimo, muy rápido. Y se ha puesto un duda muy seria, ¿no? ¿Qué es una exposición? ¿Quién es el público? ¿Cuál es la audiencia? Preguntas muy básicas incluso, ¿no? Pero que yo creo que yo cuando me fui de ahí en 2012, creo que nadie se las preguntaba excepto yo, y me las preguntaba porque estábamos haciendo cosas de arte y ciencia y que eran como cosas raras y alienígenas, ¿no? Y claro, te tienes que preguntar sobre todo esto para defender que esta posición es interesante, pero no en un sentido tan general como creo que ahora mismo todo centro tiene que preguntarse, ¿no? Entonces, yo veo los proyectos de arte y ciencia, en ese momento los veía casi de un modo más bien como egoísta, ¿no? O pasiva, ¿no? Que tú, los artistas, ¿no? Los científicos, cuando los cruzabas salían cosas interesantes y aprendíamos todos un mundo, ¿no? Y tú ibas a una exposición como visitante y también te podía suceder lo mismo, ¿no? O sea, quizás lo que ibas a generar es la sorpresa, ¿no? Una situación, no, mira, qué interesante, entonces no me lo había pensado así o no conocía esto, ¿no? Y gracias a este artista pues he montado una antena de una manera muy tonta, ¿no? Y no era incapaz antes, o no sé, cosas hasta cierto punto que diría ahora, diría triviales. Pero ahora me interesa otra parte, que es que realmente a través de la arte y ciencia y tal como lo veo a través de Open Systems, es que es la plataforma ideal para crear conocimiento de verdad. O sea, rompedor, distinto, ¿no? O sea, fuera de disciplinas, ¿no? En la selva, ¿no? De manera guerrillera, ¿no? Y es la manera para encontrar que ese conocimiento puede ser realmente activismo también. Puede ser una posición, un posicionamiento incluso de acción, ¿no? No solo performativo que también, o sea, pensar que la ciencia deviene performativa en ese sentido y que el arte entonces puede ser investigación, sino para que realmente sea una central de conocimiento y de agitación, ¿no? En el sentido más, más radical del término. Ahora ya es más natural tener más de una vida, ¿no? O sea, quizás antes, ¿no? Tenías, si miras aquí, tenías una, pues, no, como ahora yo tengo, pues, el profesor agregando, ¿no? Conseguís una, pues hasta cierto punto, pues, haces esto y lo haces durante 30 años, ¿no? Ahora mismo, incluso dentro del mundo de la ciencia, la cosa es mucho más energética, más de impulso, más dinámica en este sentido y en los altos, yo también trabajo en sistemas complejos y esto quiere decir todo, ¿no? Y entonces no queda raro que desde la física estés estudiando el comportamiento humano, la movilidad, ¿no? Pasando por los mercados financieros y llegando a las abejas, ¿no? O sea, no suena rarísimo, ¿no? Y el Big Data en este sentido ha generado, yo creo que una, o al menos un marco, ¿no? Un marco que es muy general y que alguien puede tener unos prejuicios, pero yo también lo veo como una situación donde, donde de una manera muy dinámica y muy fácil puedes generar conocimiento, sea lo que sea, ¿no? O sea, los datos de una abeja o los datos de los mercados financieros y la sistemática que hay detrás es muy parecido, a fin y al cabo, ¿no? Pero realmente yo creo que lo que pasa es que, guste o no, las instituciones son cada vez más porosas o si no morirán, se ahogan y se ahogan, ¿no? Entonces también creo que cada vez queda más claro que lo que hacen las instituciones son las personas y no al revés. Ya os he comentado ya lo que estamos haciendo desde Open Systems, ¿no? O sea, aprovechar infraestructuras de ayuntamiento, la creación de la oficina, ¿no? Incluso trabajar con Public Lab a través de un festival y montar un experimento dentro de barrios, ¿no? Todas estas líneas, ya más o menos, os he comentado. Quizás yo lo que a mí me gustaría subrayar o más bien como proyectos que me sirvieron para ver un poco hacia dónde caminar y precisamente proyectos artísticos. En Santa Mónica, a mí, allí he aprendido un montón y obviamente hay también la gestión cultural y cómo llegar a cabo y cómo introducir incluso el concepto de producción cultural dentro de la producción científica, que es muy distinto. O sea, la parte técnica que hay detrás de proyectos artísticos no tiene nada que ver con la típica que hay detrás de proyectos científicos, ¿no? Y más bien en Open Systems lo que hemos hecho es importar esta noción o esta manera de trabajar del mundo de la cultura para introducirla directamente en el hardware, ¿no? En el core de los proyectos científicos. Esto es una idea que a mí me gustó mucho. Y sobre todo aprendí mucho de dos exposiciones o dos proyectos. Uno fue el de Usman Hack, que para mí me interesó mucho porque aprendí un montón y vi un punto de interés que es lo que aún estamos persiguiendo desde Open Systems, que es directamente montar esta estructura efímera de globos de manera colectiva, donde después por la tarde invitábamos a la gente a participar en nuestra estructura que montamos en el puerto, cerca del mercadero ahí donde hay las golondrinas, que obligó también a negociar con el puerto y que después obligó a hacer una llamada de voluntarios para construir toda la estructura de la malla de globos, que son como grandes píxeles y después finalmente hacer una llamada a otro nivel, ¿no? de participación que ya es al gran público, ¿no? Que fue por la noche e invitábamos a la gente con mandos de todo tipo, de control remoto para cambiar los colores de los globos, ¿no? A nivel tecnológico era una joya eso, era una cosa con 4Ks, con unos 4 LEDs que iban cambiando, o sea, era muy interesante. Después toda la infraestructura de participación intensa, ¿eh? Y después la infraestructura de participación más ligera que era montar un show por la noche, ¿no? O sea, Usman Hack es especialista en hacer este tipo de cosas y aprende mucho sobre cómo trabaja y qué interés tiene, ¿no? Y esta idea de participación, esta idea de montar un experimento delante del público, compartir el riesgo, la emoción, ¿no? Realmente investigar algo colectivamente, ¿no? Y meterlo en un espacio público y ver. ¿Esto funcionará? Pues no lo sé. Como no lo podemos probar a pequeña escala, pues lo metemos ahí y a ver qué sale, ¿no? Y realmente, pues a ver qué, depende de lo que salga, quizá el conocimiento irá en una dirección o en otra. Y tú como científico o como investigador, porque ya no me traguen ni hablar de así, eres un investigador científico o un investigador del mundo del arte, pues tú puedes tirar en una dirección u otra. Pero esto ya es una decisión tuya, ¿no? Gracias por ver el video.